Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnicos. En esta oportunidad quisiera hablarles de túneles, específicamente de una aplicación para métodos numéricos que se utiliza para el cálculo de las secciones mixtas cuando empleamos software comercial. La pregunta que nos planteamos en este momento es, ¿cómo se calculan los parámetros de la sección resistente que se deben emplear para modelar una sección mixta? Todo esto aplicado directamente al caso de los métodos numéricos cuando utilizamos software comercial. Existe en la práctica, hemos visto muchas veces, que hay un error en el cálculo de las secciones equivalentes, de los datos que se introducen dentro del software. Igualmente, a veces no se utiliza sección en su totalidad. Cuando hablamos de una sección mixta, nos referimos a este tipo de secciones que se utilizan en los túneles, por ejemplo, cuando se construyen con un avance que se refuerza con acero y a medida que se va avanzando se van poniendo refuerzos a una distancia equidistante dependiendo de las características de la roca o del material que estamos perforando. Y entre estos perfiles metálicos se proyecta concreto, gunita también llamado vulgarmente, y se coloca muchas veces un refuerzo metálico o a veces unas fibras que le dan características resistentes e importantes. Para explicarlo, a dónde queremos llegar y por qué, vamos a utilizar un trabajo modelado por el profesor Carlos Caranza Torres, que es sumamente interesante para estudiar las secciones compuestas. El problema que se plantea es el siguiente. ¿Cómo convertimos esta sección en una sección equivalente que podamos introducir dentro de nuestros programas de análisis? ¿Cómo convertir esos perfiles metálicos y esa gunita juntos en un solo material de unas características resistentes que nos permitan introducirlo directamente en el programa de nuestra computadora? La formulación que hace el profesor Carranza está basada en métodos clásicos de mecánica racional en el cual hace unas relaciones entre el módulo de Young para obtener alturas equivalentes a través de unos coeficientes que relacionan las áreas y las inercias con los módulos de Young. En el caso del profesor Carranza, estudiando la compatibilidad y el equilibrio, llega a una serie de ecuaciones que le permiten encontrar el área por el módulo de Young equivalente en función de la geometría y de los productos de los módulos de Young correspondientes y lo mismo para un área y una inercia equivalente. Esta formulación es muy interesante porque permite convertir el material compuesto en un solo material que se utiliza posteriormente para ser introducido en nuestro análisis geotécnico. Para explicar un poco más el caso hemos creado una hoja de cálculo que va a estar disponible en el enlace en la parte de abajo de este vídeo donde ustedes pueden hacer pruebas y ver casos con diferentes separaciones de elementos, jugar con diferentes tipos de elementos y ver cuál es el enlace en el enlace en el eje veterano, el módulo elástico equivalente y el espesor equivalente de un material nuevo que es el material que es compuesto por dos casos, por dos tipos de materiales. El artículo está reseñado aquí en el link que vamos a dejar abajo en la página donde está publicado este vídeo. Va a estar la reseña del artículo para que lo puedan leer ustedes mismos. Y también esta hoja de cálculo a modo de ejemplo, donde hemos utilizado un perfil acero y un espesor de gunita de 20 centímetros. Pues bueno, ya tenemos a mano una herramienta para aprovechar la sección completa del túnel donde se utilizan todos los materiales que están allí. Igualmente, evitamos errores clásicos en la utilización de la inercia, sobre todo cuando nosotros hemos visto muchas veces, que en muchos casos que hemos revisado, pues se comete un error típico, se utiliza una inercia mala, se utiliza un área de sección transversal que está mal. Y esto, como el modelo de cálculo nuestro es de dos dimensiones y tenemos un elemento que es de tres dimensiones, que hay que convertirlo en algo homogéneo en una sola dirección, pues hay muchos errores y errores importantes que han conducido a estimaciones equivocadas. A veces por exceso de material y otras veces por defecto. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a colocar los links abajo para que ustedes lo puedan descargar el artículo y usar también la hoja de cálculo. Y hasta pronto. Gracias. Gracias.